Meridian No me imagino viviendo en otro sitio No me imagino 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 en otro sitio Con discreción El pánico en otro sitio No me imagino en otro sitio No seas tan humilde No me imagino en otro sitio 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No he dicho nada. Estás muy... digno. Gracias. Y reluciente. Muy reluciente. No, no. Lo que sea eso. Suena impresionante. Podría acostumbrarme. Dejaremos preparadas armas y medicinas bajo estos estandartes. Búscalos cuando empiece la lucha. Aloe, cuando entraste en la montaña, ¿te dijo la diosa lo que pasaría? No, era necesario. Sé que podemos vencerte. A lo mejor sí. El otro día una chica de los Oseran solicitó un puesto en la guardia de la ciudad. Pequeña cazadora, me has llamado y aquí estoy. ¿Lista para luchar? ¿Luchar? Pensé que querías beberte y conversar. Se acerca una batalla, no me han informado. No me lo creo, siempre estás informada. Ah, así es. Con las pocas veces que nos hemos visto y lo bien que me conoces. Creo que no te conozco de nada. Pero me gustaría. Cuando me dicen eso, lo normal es que venga con segundas. ¿Te cuento un secreto? Por supuesto. Llevo esperando este combate toda mi vida. El enemigo al que nos enfrentamos hoy es el mismo que esclavizó en Meridian y además masacró en ocaso. No, fanáticos que torturan y matan a madres, padres, familias, niños, todo por voluntad del sol. Los odio al hoy. Las cicatrices de sus látigos en mi espalda lo corroboran. Y hoy podemos librarnos de ellos de una vez por todas. Dije que vine por ti, pero era una verdad a medias. He venido por ellos. Esta vez no se escaparán. Estoy contigo, Vanasha. Lucharemos juntas. No lo olvidaré, pequeña cazadora. Mañana espero que el sol brille en un mundo mejor. ¿Aloi? Descansa, Ucid. Meridian agradecerá tenerte de su parte. Igual que yo. El honor es mío. Has evitado que mi evitafio diga, buen soldado pero tonto de remate. Espero que todavía no tengan que poner nada en tu evitafio. Depende del sol. Al encontrarme, buscaba una muerte gloriosa. Aunque, ahora una vida gloriosa suena mejor. Y también juega otra vez en los jardines inferiores. Una docena de guardias lo vigilan, pero... Lo que hiciste, Aloi. Fue lo correcto. Eso sí, no puedo con esa renegada. Vanasha. Le encanta provocarme. Como un végimo agitado por colores chillones. ¿Quieres que le diga que pare? No. Lo acepto. Está bien. Meridian prevalecerá y la sombra caerá. Lo juro. Amena es, Ucid. Anoche arresté a dos por alteración del orden público. Mejor que no sepas qué estaban haciendo. Elida. Cómo me alegro de verte, pero... ¿Qué haces aquí? Ayudo a preparar la batalla. Ojalá Atral estuviese aquí, conmigo. Hago todo lo que puedo. Capar almenas, recoger hierbas... Todo lo que pueda ser útil. No puedo ocupar su lugar. Nada puede hacerlo. Pero he venido por él, por los dos. Ahora entiendo lo que vio en ti. Estará conmigo siempre. Sol y sombra siempre se encuentran. Al alba y al anochecer. Te daré esto. Para la batalla. Ojalá no lo necesites. Gracias, Elida. Cuídate. Y no me mires. Mi deber es visitar. No me involucro. Nakoa, ¿has venido a luchar? ¿Cómo no iba a venir? Durante los asaltos rojos, solo había un carnicero Karya al que los Nora temían más que a Zahid. Helis. Me enfrentaré al ejército que comande, por muy fuerte que sea. Por los Nora que aterrorizó, por mí y por mi padre. Lo detendremos. Tienes mi palabra. Tu palabra vale mucho. Sobre todo ahora. La tierra sagrada es viable gracias a ti. Si ganamos hoy, podré volver a casa. Me alegrará ver a Jan otra vez. Estoy contigo, Aloy. Hasta el final. ¿A cuántos hombres crees que matarás en combate, Zahid? A los que hagas. Janeva, ¿estás otra vez de servicio? Así que tú eres la responsable de este alboroto. Has hecho que el rey Sol por fin saque la espada de esos ropajes. Un rey puede ser feroz y justo, Janeva. Es buen hombre. Y además inteligente. Hizo que Marad ofreciera el perdón real a mis prisioneros si luchaban por Meridian. La tropa al completo aceptó. Tampoco se hicieron derrubar. Por tu forma de convencer, no lo dudo. Esta vez me he portado con ellos. Pero los que cometan el crimen de atacar Meridian, con esos no seré tan indulgente. Que el Sol te cubra las espaldas, Alo. ¿No será él? ¿El de la batalla de la intimidación? No puede ser. Lo de arenas y navias fue antes. ¿Neil? Aloy. Me dieron tu nombre cuando dije, pelo como la sangre, firme como el mentón de un chatarrero. Pensé en lo que me dijiste. Todos los días la herida que me hiciste fue profunda. Pero, si no, te herí. No come tal. Aún así, te perdono. Un duelo es una diversión fugaz. Si hubiéramos acabado con el otro, nos perderíamos esto. La espera antes de la batalla es como una hoja arañando tus dientes. Neil, no estás ayudando a que me alegre de verte. Pero te necesitamos. La batalla será dura. ¿Difícil? Diría que es prácticamente imposible. ¿Aún así de a puntas? ¿Opciones imposibles? ¿Buena compañía? ¿Matar sin consecuencias? ¿Cómo iba a negarme? No me gusta alardear. ¡Petra! Aquí está, la invitada de honor. Sabía que pasaba algo contigo. Estás hecha del material con el que se forjan los líderes. Y no les digo eso a todas las chicas, Nora, que aparecen por mi ciudad. ¿Te suele ocurrir a menudo? Tuve que construir un muro para evitarlo. Menos mal que persevero. Echaba de menos nuestras charlas. Marad me pidió que revisara el arsenal. Las armas han envejecido bien. Propio de los Oseram, ¿eh? Eran el orgullo de las forjas de Mainspring. Y ha sido todo un orgullo para mí mejorarlas. ¿Quieres que pruebe una? Todo el mundo quiere probar. Venga, pues. Los objetivos deberían descenderse un poco menos que aquellos bandidos saqueadores. Pesa. Pero también es potente. Golpea duro y alo grande. No lo apuntes como un alto. Buen alcance. Prueba otro. ¿Ves? Eso tumbará de culo a una máquina antigua o no. ¿Ves? Esta bestia zanjará la disputa. Sabes que agradezco mucho tu ayuda, Petra. Volveremos a vernos, estoy segura. La próxima vez quizá te convenza de que te quedes con la banda libre. Petra, ¿sabes? Lo sé, lo sé. Pero es que me van las chicas inquietas. No lo sé, pues. No, no, no. No sé, no. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Entonces, me va a vernos. ¡Qué bonita lanza, Guti! Gracias. Me gusta como las sujetas. Ya está bien. Sentirazo al orden. ¡Qué bonita lanza! Eres la cazadora de la arboleda Banuk. Yo también te recuerdo, Nora. Las máquinas despertaron cuando llegaste. Están furiosas. Bueno, no fue culpa mía. No, te lo agradezco. Aquella noche decidí no regresar a Ban-Ur y llevar mi caza a estas tierras. Hay tantas máquinas, hasta demonios. Delgados, escurrididos, sin la luz azul. Cosas muertas que volver a matar. Han creado un ejército de ellas. ¿Un ejército? Sí. Por eso he venido. En fin. Esperaré. ¡Suscríbete al canal! 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 Talana, ¿qué haces aquí? Soy tu halcón, ¿dónde iba a estar? ¿Defendiendo Meridian con Abad? Se lo dejo al resto de la logia No me quedaré atrás mientras una de los míos lucha sola De nuevo Seguro que no podrías morir por todos No puedes pedirme que me quede a mirar No cuando yo puedo cambiarlo No te lo pediré Muy bien, lucharé a tu lado Con una condición Dime, déjame la máquina más grande No lo prometo ¡Nzame! 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 Tanto como el árbol más alto Los Karcha parecen pavos con esas armaduras Pero... Cacique Sona Cacique, se... se te ve incómoda Este no es lugar para los Nora No es lugar para mí Lucharé contra el diablo metálico que nos amenaza Pero mi sitio está en la tierra sagrada Aquí la maldad me punza como una punta de flecha Siento ponerte en esta situación No lo sientas Llegará a su fin Mi lanza, mi palabra Oh gran sol Cómo nos contempla Namán Debí imaginar que si veía un sacerdote sol aquí serías tú Si el rey sol había permitido que los forasteros pisaran la ardiente Solo podía ser por una aloy Ojalá fuera de otro modo O que los salmos del sol pudieran llevaros la paz Pero si me permitieras una pontificación Adelante Demuestras fuerza y compasión Y nuestro enemigo odio desesperado Ambos bandos reclaman la bendición Pero el sol al que rezo Se decantaría por el tuyo Sabes, Namán Ya tengo bastante presión divina encima Pero... voy a hacer lo que pueda Tribus unidas contra la sombra ¿Cómo no va a ser la voluntad del sol? Saludos, Saloi No No te postres La ungida no le gusta A ella tampoco le gusta que la llamen ungida Es muy importante tenerte aquí Te di mi palabra Hablando de Meridian ¿Qué te parece? He visto... Muchas cosas nuevas desde que te conocí Te lo agradezco Val, ¿qué pasa? ¿Quieres saberlo? Bien Estoy en una tierra Muy lejana Defiendo una ciudad impía Como nunca antes he visto De algo que no puedo ni imaginar Y tú Después de lo que ha pasado De lo que has hecho Siento que debo ponerme de rodillas Y alabarte Pero sé que no quieres eso Vaya, lo estás pasando mal, ¿eh? Gracias por impedir que los Nora se postren Es lo único que me faltaba No seas tan dura Se han unido a esta lucha Porque la ungida se lo pidió ¿Por eso has venido tú? No Yo habría venido solo para verte otra vez Y debemos luchar contra un diablo metálico Porque la diosa lo dice O porque tú lo dices Creo que la diosa y yo coincidimos Nos ha alegre tenerte aquí Y a mí ¿Y esos quiénes son? Se hacen llamar Los Eclipse ¿Y eso qué significa? Aloy Volvemos a prepararnos para un combate Solo que esta vez Los malos parecen mejor armados ¿A quién nos vamos a enfrentar? No, estoy segura Pero nos enfrentaremos a muchos Y tienen máquinas Si nos sobrepasan No solo va a caer Meridian Sino también el mundo entero Eso es Grave Un combate de los buenos ¿No chicos? ¿Dónde se pone la vanguardia? La primera línea ¿Y por qué? ¡Hacemos el hierro! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Golpear con fuerza! ¡Para que no podamos más! ¡Eso es! ¿Oyes eso? Nadie pasará por encima de la vanguardia Hemos venido por Meridian Lucharemos por ti Erza estaría Muy orgullosa Solo si ganamos ¡Golpear con fuerza! 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 No consigo pegaros. No os quedéis atrapados. El piso de Olin... parece... vacío. ¿Debería dormir? ¿Me he dejado algo sin hacer? El piso de Olin... ¿Cómo podías conciliar el sueño con esta presión, Elizabeth? ¿Cómo lo hiciste cuando perdiste a tu familia, Rost? ¿Silence? ¿Estás ahí? No debería buscar consejo en los fantasmas. Señora, recibimos señales del oeste. El rey Abad te espera en el Templo del Sol. ¿Hogueras, quizá? ¿Reúnen tropas para la larga marcha hasta las puertas de la ciudad? Eso no es humo de madera. ¿Entonces qué es? El fin. O el comienzo, tal vez. O laantarapa, paró. Es recientio. Tego. El听alón. «Tego. Предo. Fuerte ese ch sacar nunca. ¿Los portadores de muerte? ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Ahora! ¡Por el sol, obedecedla! ¡Listo para atacar! ¡Preparaos para abrir fuego! ¿Podrán frenarlos las armas? Vamos a averiguarlo. ¡Feliz! ¡No! ¡Reagrupad a la vanguardia! ¡Enviad refuertos! ¡Aloy, no! ¡Necesitamos esas armas! ¡Acabará contigo! ¡Esta vez no! Tú ya me has molestado demasiado. Haber luchado conmigo en el Anillo del Sol. ¡No! ¿Por qué luchas? Mejor no acercarse. ¡No! ¡Delfín! ¡Acepta! ¡Acepta tu debilidad! ¡No me acercaré! Solo me espera una luz interna. De cerca es muy peligroso. Como los portadores sigan disparando, el puente caerá. ¡No me acercaré! ¡No me acercaré! ¡No me acercaré! ¡Mejor no acercarse! ¡Soy el elegido! ¡Tú saliste de la nada! ¡No me acercaré! 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 ¡Vamos! ¡No puedo llevar más! ¡Vamos! 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 Ya estoy a tope. ¿A dónde voy? ¡Toma un cañón! ¡En las plataformas! ¡Vamos! ¡Debo llegar a otra plataforma! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Bajad las armas! ¡Pero estad alerta! Podemos tomarnos un respiro y prepararnos. only. ¡Bajad las armas! ¡Bajad las armas! ¡Mejor no estar aquí cuando atac greenhouse. ¡Fuego de cortador detente! ¡Cuidado, Nora! ¡Que vienes! ¡Por el sol! ¡No puedes caer sobre nosotros! ¡No puedes caer sobre nosotros! ¡Que vienes! ¡Hay que dejarla inmoverte! ¡Fuego de cortador detente! ¡Hora de irte! ¡Hora de irte! ¡A de empezar! ¡A de empezar! ¡Pobre ser el portador de muerte! ¡Ahora ten cuidado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!